Cuando se enciende la tarde me da por cantar Mis tristezas y alegrías Paloma mía, hasta otro día será Lloro cuando hay que llorar Río cuando hay que reír Dejo que pase nomás en mí Cuando me abraza el recuerdo me da por cantar Arden las voces queridas Paloma mía, hasta otro día será Dejo que pase nomás Oigo lo que haya que oír Dejo por ahí de pensar en mí Cuando se nublan tus ojos me da por cantar Coplas tiernas que te digan Paloma mía, hasta otro día será Deje que pase nomás Cuando le cueste seguir Puede por ahí descansar En mí Cuando se apague mi vida me da por cantar Mi alma dirá agradecida Paloma mía, hasta otro día será Écheme pa' descansar Y ha de brotar Y ha de brotar por ahí Paloma mía, hasta otro día será Paloma mía, hasta otro día será Paloma mía, hasta otro día será Buena Para mí